Ready, steady, go Llegó el programa que estabas esperando Lleno de música, concursos y regalos Ella está aquí, el rey Midas de la Pumia Las talentitas, talentas de Anil Berguara Anil Berguara, Anil Berguara Llegó el programa de la Pumia 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 Que viva el Perú Hoy el Perú está de fiesta Estamos todos de fiesta, toda la región Esto va a la gente en los diferentes lugares Norte, centro, sur Costa, sierra y selva Estamos más unidos que nunca El programa de la Pumia El programa de la Pumia El programa de la Pumia Anil Berguara Quédese ahí, que ya venimos con más El programa de la Pumia 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 El programa de la Pumia